Miren, andamos familia bien felices porque, bueno, ¿en qué cuarto estamos nosotros, mi amor? No sé, porque lo único que se ve es una puerta. La gente no va a saber en qué cuarto estamos, literal. Pero estamos bien felices, como dice Orlando, ¿por qué, mi amor? Porque hoy viene la princesa. No, algo le puedo decir, ya hacía falta Brini aquí en la casa, porque siempre ella se levanta a buena mañana a tomar café. Y me dice, ¿ya bebiste café, papá? No, lo mejor es que hoy también por la mañana nos motiva a ir al gimnasio. ¡Ay, eso sí, mamita! ¡Sincro al gimnasio! Miren, llevamos dos semanas, literal. Llevamos dos semanas que no nos estamos cuidando la boca. ¡Britney, tú eres la coach de nosotros oficial ya! Pero miren todo lo que hemos hecho para la princesa. Nos pusimos a organizar y a limpiar. Esto viene siendo como una sorpresita para ella, ¿verdad, mi amor? No fue nada, pero se lo dejamos bien limpio. Porque cuando ella se fue, dejó estas patas arriba. Miren, esto parecía una... No sé ni qué parecía esto. La caverna de león. Miren, aquí ya tenemos bien recogidito y le pusimos este cubre cama. Así se lo lavamos, ¿verdad, mi amor? Bueno, Llevard se lo lavó porque yo me encargué de limpiar el qué? El baño. A ver, enséñales el baño, cómo quedó ese bañito. Principalmente la tina. Miren, espérate, espérate. Pero ahí donde ven la cara del Llevard, ahí ya él le ha cambiado la cara. ¿Por qué te pones tan feliz tú? Porque viene Brini, porque esto, que lo otro. Porque mi hija es la que mejor cocina. ¡Ay, maravilla! Si hasta el agua se le quema. A ver, miren, por aquí pusimos que los cepillitos donde van. Todo lo había organizado. Está bien bonito. El espejo así. Anduvimos por arriba limpiando también. Ok, esta es la mejor parte, porque Brini vas a ver este video, ¿verdad? Quiero que me mantenga. Este baño así como lo dejamos, mi amor, porque lo tenía. Bueno, no es que la estamos quemando en las redes, pero ella tiene que... ¿Ah? Sí la estamos quemando. No, de verdad que sí, Brini, ya aquí. Hoy yo digo que ella va a sentirse como en un hotel, papi. No, pero huele bien rico. Porque huele bien rico. Soy yo del olor. Lo que sí nos faltó fue lavar esta ropita que tenemos aquí, pero esa después se la vamos a lavar. No, pero también el problema fue que nosotros también teníamos bastante ropa sucia. Pero aprovechamos y lavamos las cosas de cama de eso, sí. Y aquí ya limpiamos la mesita. Con las sillitas. Hasta chicle tenía esta niña aquí. Brini, por favor, me mantienes ese cuarto limpio, así como lo ves, por favor. Y saben que... No, ya lo que yo estoy bien contento también es porque estando Brini aquí, ya yo voy a poder ver. Ayer no tan bien. ¡Ay, ya! Tuvo que mentarlo. Es innombrable. Miren, pero no es por nada, pero le dejamos todo bien bonito, bien decoradito. Porque va a venir bien cansada porque a Brini que se le atrasó el vuelo. Ahora ha sido un dolor de cabeza, pero bueno, después ella les va a contar eso. Pero quiero agregar algo más también, mi amor. Quiero agregar que... No, espérate, espérate. Que le limpiamos todo, el cuarto, el baño. Pero lo que no tocamos fue el dressing room. Ese no, ese le toca a ella. Porque ese no es la cueva del león. Esa es la cueva del dinosaurio. Lo que hay adentro. Así que no. Y miren, nosotros estamos emocionados aquí. Pero uno de los más emocionados que está es... Es tú. Turbis, está esperando a su mamá. Ay, qué lindo, mi amor.